¿Ustedes qué les responderían? A ver, yo no entro en una polémica con ningún candidato, pero aprovecho la pregunta para decir que el Instituto Nacional Electoral no hace pronósticos. Yo no hice pronósticos, yo simple y sencillo, no hice pronósticos, lo digo con todas las letras, yo dije que el Instituto Nacional Electoral se prepara para cualquier escenario, sea el que sea, el que se presente la noche de la elección, el INE está listo. Y creo que sería imprudente, al revés, no prepararse para todas las posibles eventualidades que se presenten en la noche de la elección. Por eso mismo el INE, insisto, no improvisa, no está en una lógica de improvisar dependiendo de por dónde sople el viento. No, el INE se prepara para cualquier escenario. Si ese escenario es un escenario de resultados holgados, estamos listos. Si ese escenario es un escenario de resultados cerrados, estamos listos. El INE no hace futurismo. Se ha mencionado que el INE debería leer las encuestas. El INE recibe todas las encuestas, el INE conoce todas las encuestas. Todas las encuestas que se publican, que se hacen públicas a través de cualquier medio, por ley tienen que registrarse y presentar los estudios ante el INE. El INE verifica que esas encuestas hayan cumplido sus ejercicios de opinión, hayan cumplido con la metodología que está establecida en la ley y en los lineamientos que emitimos. El INE conoce todas las encuestas.